La educación que le damos a los albañiles, con varios otros promotores y desarrolladores inmobiliarios. Tenemos una fundación, una institución de asistencia privada que nos da autorización primaria, secundaria, prepa, a los trabajadores de la construcción. Ya luego, más adelante, platicamos de la ciudad, para ver cómo nos vamos a incorporar en los tres proyectos. Y el proyecto por el que hoy vamos a recibir el premio, mi hermano Salomón, te puede platicar un poco de él. El proyecto por el que hoy vamos a iniciar, es un desarrollo de 20 departamentos de alrededor de 65 metros, que cumple con todos los medios de sustentabilidad y de protección. ¿Y el precio? Fue un error de un millón de pesos. ¿Y hace meses de 700 mil? ¿Qué es el proyecto por el que hoy vamos a iniciar? Muchas felicidades. Gracias, mía. Y su papá se donó el premio de obras de CEM. Gracias.